Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Muly y bienvenidos una vez más a mi canal La Gaveta Secreta. Como primer video de esta sección decidí hablar sobre las diferencias entre Disney y Pixar. En primer lugar, ambos tienen historias distintas, ya que Disney fue fundada en el año 1923, mientras que Pixar fue fundada en el año 1986. Entonces podemos notar como Disney tiene mucha más trayectoria que Pixar. ¿Y por qué relacionamos tanto a estas empresas? Bueno, porque desde los inicios de Pixar siempre estaba un poco como aliada a Disney, ya que cuando estaban a punto de sacar su primera película, que sería Toy Story, ellos se quedaron sin dinero y tuvieron que recurrir, específicamente Steve Jobs fue el que hizo esas charlas, con Disney para que le hiciera préstamos. Estas dos compañías firman un acuerdo en donde Pixar iba a crear las películas y Disney le iba a dar los recursos para la promoción, distribución y producción de las películas. Pero ojo, esto tenía como unas nitricas pequeñas de que Disney se iba a quedar con todas las ganancias, no, las ganancias no, las licencias, de las películas de Pixar. O sea, todo lo que saliera como merchandising de Toy Story y así, iba a ir a parte de Disney. O sea, lo que ganaría Pixar solamente fuera lanzar su película y un poco de las ganancias que habían en las taquillas del cine y en lo que sería la venta de los formatos de video que existían en ese momento. Podemos decir que esto va más o menos desde el año 1993 al 1995, ¿no? En 1995 sale Toy Story, Toy Story es famosa, ta, 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 gana todos los premios porque es bella y hermosa. Este acuerdo que habían firmado al principio era durante tres películas, creo que eran más o menos tres o dos películas. Y cuando esto se acababa más o menos en el año 1997, lo que hace Pixar es renegociar con Disney y decirle como que, ah, mira, por vamos a hacerte cinco películas más, tú me haces todo lo que estamos haciendo. Pero ahora lo que hicieron fue que Disney y Pixar iban a tener la misma cantidad de ganancias. O sea, no era de que Disney agarraba la mayoría, no. Ahora lo que hacía era que Pixar y Disney agarraban las mismas cantidades de ganancias, ¿no? Luego viene como que es la... ¿cómo decirlo? La ruptura entre las dos compañías, ya que en el año 2003 y 2004, cuando se vence el acuerdo, ya publicaron las diez películas y tal, lo que hace Disney es que el que estaba como director ejecutivo en ese momento, este señor, le dice como que, mira, ¿qué? ¿sabes qué? Ya, se acabó nuestro acuerdo, vamos a intentar negociar y tal. Y Jobs como que no acepta el acuerdo, es como que, mira, señor, no, no estoy de acuerdo con lo que lo estás diciendo ahí. Y lo que hace Jobs es que dice como que, ¿sabes qué? Va a buscar un nuevo distribuidor para mis películas. Y todo el mundo como, aquí fue. Pero gracias a Dios llegó este señor llamado Bob Iger en 2005 y de una fue de que, pa, no, rápido, vamos a buscar a Jobs, ya tenemos que volver a hacer un acuerdo con ellos. Y lo que hizo fue comprar la compañía de Pixar, como por 7 millones de dólares, una grabación, una cosa súper loca. Y bueno, así volvieron como, ahí se unieron totalmente. Al principio miren que Pixar estaba solo y solamente Disney como que la ayudaba con dinero para producir las películas. Pero ahora ya son parte de lo que es Disney. O sea, ya es Disney, Pixar, Disney, juntos. Antes no lo verán. Pero igual, aunque están juntos, las películas que se hacen en ambas como productoras son totalmente distintas. Aunque sean bajo el mismo nombre de Disney, son distintas. Una de las diferencias que yo le veo más notables en estas películas son de que Disney, la mayoría de sus películas son en 2D. Mientras que en Pixar, todas las películas de Pixar son en 3D. ¿A qué me refiero con esto? Las películas 2D uno puede ver de que son planas. O sea, es como que no tienen tridimensionalidad, obviamente. Porque son 2D. Tienen dos dimensiones. Mientras que a las películas de 3D sí le podemos ver como la profundidad a la imagen. Aquí voy a poner dos princesas. Van a ver a Bella y van a ver a... Iba a decir a Frozen, ¿por qué? Y van a ver a Elsa. En el que se puede ver, se nota clarito. Como tú ves en la fotografía de Bella, como no se ve tanta profundidad. Mientras que en la de Elsa sí se nota totalmente como se ven los planos. Así súper bien. Y se ve más como corporea, ¿sabes? Entonces, aunque ya Disney está aplicando lo que es la animación 3D desde que las películas no están vendiendo tanto. Entonces, empezaron a hacer 3D después de Chicken Little en el año 2005. Entonces, del 2005 para adelante, todas las películas de Disney son 3D. Ya no hay manera de identificarlo con eso. Pero la mayoría de sus películas están hechas en 2D. Así que si ven una película 2D en la televisión, probablemente sea de Disney. Probablemente. La única película de Disney que se hizo después de 2005 en 2D fue La princesa y el sapo. Como para probar así volver a sus inicios y tal. Pero no fue muy... O sea, no fue muy exitosa en Estados Unidos. Entonces, fue como que descartado ya. Más nunca la vida haríamos 2D. Mentira, no. No dijeron más nunca la vida. Pero dijeron de que no tenían planeado volver a intentar hacer 2D dentro de poco. Intentaron hacer como un corto que se llama Paper Man. Se los recomiendo, lo amo, lo adoro, es lo máximo. Que tiene una fusión de 2D con 3D. Entonces, es como bien cool. Bueno, como punto número 3, tengo que las historias de ambas compañías son totalmente distintas. Noten que las películas de Disney normalmente están basadas en una historia que ya existe. Tipo un cuento de hadas o... O sea, es una historia que ya existe en algún cuento. Mientras que las de Pixar, la mayoría... O sea, la... No, la mayoría no todas. Todas sus películas son creadas dentro del mismo estudio. Y aquí podría agregarse que es como un 3.5. Disney hace musicales. La mayoría de las películas de Disney tienen una persona, un personaje que canta las canciones. Y expresan lo que está pensando el personaje en ese momento. Mientras que en las de Pixar, yo de pensar así en una canción que canta un personaje podría ser la de... La de Jessie en Toy Story 2. Y ahorita Coco, porque bueno... Si Coco no era un musical, era como que Tochi. Pero Coco casi que el primer musical de Pixar. Entonces, todos los musicales que vean serían ya de Disney. Ok, esta que es como 4. Es medio estúpida, pero... También no se habían dado cuenta de que en los cretos de inicio, obviamente si ven el castillito, sería Disney. Y si ven a Luxo, saltando, cayéndola ahí, sería Pixar. Y bueno, por último hay que decir de que Disney tiene 56 clásicos. Clásicos, señores. Obviamente, dentro de Disney hay como 20.000 películas más. Solamente que... No se cuentan como clásicos, pero están ahí. Mientras que Pixar tiene 20 películas. Y con 20 me refiero que también estoy agregando Los Increíbles 2 que sale ahorita en junio. Pero voy a poner aquí la lista de las películas de Pixar. Porque pienso que simplemente con ver las películas de Pixar, te las lees para especial. Ya es como que... Ah, sí. Esa es una película de Pixar. Y te acuerdas. Y ya simplemente logras identificarlas perfectamente. Yo después de que leí las películas, fue como que... Ah, no, es súper fácil, ya. Ya yo se identificaba esto. Y bueno, creo que ahí terminaría este video de las diferencias. Estas fueron las que yo vi como más notables. Yo sí pienso que no se deberían confundir. Porque en verdad son totalmente distintas. En las dos, después de cierto tiempo, John Lasseter está muy metido en las historias. Pero igual, siento que cada estudio tiene su esencia. Y no se debería decir... Because, ¿qué es Disney? Y te digan, te corrijan de que no, es de Pixar. Y tú digas, ay, es lo mismo. No, para mí no es lo mismo, señores. Pero cada quien con su opinión. Así que, díganme en los comentarios qué piensan. Y bueno, muchas gracias por ver mi video. Espero que vuelvan. Y voy a seguir trayendo más videitos de Disney igual. Y bueno, bye. O sea, podemos notar como Disney tiene mucha más trayectoria que Pixar. Y ya. O sea, son todas las que podemos notar. Aik, aik. O sea, es un ejercicio. Loição de Netflix. Nos vemos. Se куда calle. Hora. Ven. ز arise. Esclar.